bienvenidos amigos del canal no sé si recordáis que cuando iba a empezar la isla de las tentaciones la primera edición se decía que era como confianza ciega y que no iba a funcionar comienza la isla de las tentaciones y lo más conocido el famoso aquel estefanía que se hace incluso patentada esa palabra no por estefanía sino por alguien que se la adelantó y en la segunda edición todos decían no pero es que después de la primera que ha coincidido que se ha hecho así que ha coincidido que es así lo de estefanía lo de no sé qué lo de andrea como la primera seguro que no hay otra bueno en fin pues nos encontramos con un tom bruce y una melissa que nos hacen pasar un reality malo por parte de ella cuando vemos cosas por parte de melissa y bueno por parte en el sentido de que nos está dando contenido tom no la verdad cosas como son no sólo tom sino muchísimos más no Marta Lester en fin casi todos podíamos decir no y ahora pues la isla de las tentaciones 3 pues se la juega y digo lo mismo que en la isla de las tentaciones 2 dependerá de lo que pase la primera semana semana y media para que nos enganchemos es decir si vemos que en la primera semana no pasan cosas muy interesantes la gente se va desenganchando aunque creo que ponen tanto contenido en la primera gala y en la segunda y en la tercera porque es mucho contenido en una misma gala que yo creo que al final va a haber cosas muy interesantes y que este formato le quedan muchos años así que nada vamos a destripar un poquito quiénes son los posibles concursantes bueno en este caso ya no son posibles los concursantes confirmados que los tenemos de telecinco así que todo lo que yo había hablado anteriormente eran posibles en los cuales creo que algunos los he acertado y los tentadores que están todavía por ver veremos si son o no son los que yo tengo por ahí en algunos vídeos tanto en el canal principal como en el secundario y ahora vamos a empezar por los concursantes la primera pareja que tenemos es Diego Lover y Marta de Lola como lo conoceréis se les dice que son los ratones tras su paso por mujeres y hombres y viceversa que es como más lo conocemos creo que es una de las parejas que más vamos a conocer previamente el resto la verdad que son bastante desconocidos llevan tres años juntos nada más y nada menos la pareja llega a la isla dispuesta a poner a prueba los celos y la desconfianza que siente Lola por Diego después de que su novio se besase con dos chicas en la grabación de su último videoclip y ocultárselo a ella esa traición cambió todo y necesitan reforzar su confianza dejando atrás los miedos para seguir avanzando en su relación y dar el paso definitivo tener un hijo nada más y nada menos y vamos con la siguiente pareja que se llaman Jesús y Marina totalmente desconocidos para mí me imagino que para el público igual son la pareja más consolidada con cinco años de relación a sus espaldas se conocieron en Sevilla y aunque al principio no pensaron que su historia llegaría tan lejos no tardaron en enamorarse y comenzar una vida en común tras la felicidad de los primeros años llegaron los problemas dos rupturas motivadas por el desgaste y la rutina y algún que otro desliz de Marina acabaron por dañar su relación lo superaron pero reconocen que aún no han cerrado esos episodios él no consigue perdonar las ideas y venidas de Marina y ella necesita reavivar la ilusión que tenía al principio de la relación ¿lo conseguirán? bueno, en fin, yo este tipo de relación esta relación en concreto ya os digo que parece que ya se han puesto los cuernos varias veces por lo que acabo de leeros me da la sensación ya que esta pareja es la típica típica de Isla de las Tentaciones que ya está rota y ya vienen aquí a hacerse famosos es la sensación que a mí me da veremos al final qué es lo que pasa no quiero hacer spoiler pero en otros vídeos si tengo spoiler de alguna pareja de las que hoy voy a nombrar que ya sabemos que algunos de los dos pecaron o los dos, no se sabe pero la cuestión es que su experiencia en la isla fue mala a la hora de continuar como pareja pero bueno, eso ya os digo tendréis que buscar en mis vídeos en lista de reproducción de la Isla de las Tentaciones 3 y ahí tendréis el vídeo del spoiler porque entiendo que hay mucha gente pues que no le apetece que yo le diga antes de verlo lo que va a pasar así que vamos con la siguiente pareja se trataría de Hugo y Lara no sé si os acordáis de Hugo de GH Anónimo era muy 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 jovencito cuando entró en la casa creo que tenía 18 años recién cumplido y saltó a la fama precisamente por eso por GH15 y tras 4 años de relación con Lara abordan una prueba de alto voltaje para su amor en la Isla 3 su objetivo es claro Lara necesita volver a confiar en Hugo para poder poner fin tener un hijo juntos es lo que están esperando esta pareja que pasó a vivir una etapa dorada al inicio de su relación a sumar hasta 5 rupturas en los últimos 2 años las ansias de libertad de Hugo le hicieron romper con Lara y marcharse de su pueblo desapareciendo de la vida de Lara por completo algo que ella aún no lo ha conseguido perdonar ¿podrá hacerlo en la isla? pues mira, os comento un poquito porque esto sí lo sé porque lo viví cuando vi GHVIP perdón, GH Anónimo GH15 que es el que estaba hablando y os recuerdo que Hugo como que se volvió un poco ¿sabes? 18 años no sé si recordáis el día del debate final que fue al día siguiente Hugo incluso venía un poco alegrete creo que lo presentaba Mercedes Mirá si no recuerdo mal y bueno, le llegó a preguntar no sé si era ella o que lo presentó Jordi creo que fue Jordi el del debate del día final o fue Mercedes ahora mismo no recuerdo pero recuerdo que uno de los dos le preguntó que había pasado nada, porque estaba de fiesta no sé qué que yo no estoy acostumbrado a esto lo que estoy viviendo es increíble claro, imagínate 18 años sales de la casa eres súper famoso todas las chicas acercándote y se le fue un poco la pinza dejó a la novia que estaba súper enamorado todo el reality llorando por ella y al final la dejó ha tenido varias parejas como han comentado ambos porque evidentemente ella también se hartó de esta situación y al final pues como realmente se querían se le bajó un poquito el humo a Hugo y evidentemente pues volvió con ella esta típica pareja también es una típica pareja que para mí ya está rota de por sí es decir, una pareja que ha pasado por tanto bache que han tenido un punto y final y luego han vuelto y para mí yo creo que lo mismo simplemente que quieren aprovechar el tren de las tentaciones para estar en la televisión porque desde luego para mí esto ya no es una pareja sinceramente que se han dejado tantas veces han vuelto se han dejado han vuelto han estado con otras parejas durante dos, tres años me parece a mí que poco nos van a demostrar y vamos con la siguiente pareja que son Raúl y Claudia desconocidísimos al menos para mí también comenzaron su historia de amor con una relación abierta pero con el paso del tiempo Claudia cansada de sentir que tenía que compartir a su novio se plantó y le pidió a Raúl cerrar su relación a pesar de que él se negó terminó cediendo al darse cuenta de que podía perder a Claudia aunque aseguran que ahora ha habido un momento muy feliz las dudas iniciales de Raúl y las inseguridades de Claudia han provocado que su relación no esté tan consolidada como les gustaría en la isla de las tentaciones tres podrán ver realmente cómo están a ver esta pareja me da la sensación de que por lo que leo de que él que se llama Raúl ¿vale? Raúl como que es muy muy abierto muy liberal y ella pues digamos que en un principio porque era más joven si empezó así pero que ella la quería un poco quería una relación formal le puso un poco de por medio mira o estamos serios o cada uno por su lado y él dijo mira antes de seguir con esta relación tan abierta prefiero prefiero atarte y estar contigo pero me da la sensación que cuando uno es de una manera y obligado quiere que y la mujer o el hombre da igual que sea quien sea lo quiere obligar a hacer otra cosa me da a mi la sensación que al final eso acaba mal con lo cual creo que es otra pareja de la cual han metido y han dado un buen punto porque creo que nos van a dar buenos momentos porque yo creo que además por la forma que has de hablar en el adelanto mientras que ella está hablando me he fijado que mientras que ella está hablando de cómo puede ser el futuro dentro de la isla él está mirando para abajo con la mirada perdida como diciendo yo vengo a lo mío me da la sensación es la sensación que me da vamos con la siguiente pareja que se llama Manuel y Lucía también desconocidísimo la verdad que para mí mejor que sean famosos yo prefiero que sean anónimos porque estamos harto ya de tantas parejitas tantas parejitas súper conocidas súper VIP súper me parece con él bastante subido prefiero parejitas que sean nuevas en este caso Manuel y Lucía llevan tres años y son una pareja una de las parejas más conocidas de Puerto Real Manuel famoso por sus múltiples conquistas decidió aparcar su vida de fiesta y mujeres en el momento que conoció a Lucía el primer amor de su vida o eso decía él ya que a pesar de estar muy enamorado terminó por serle infiel ahora casi un año después del perdón de Lucía los celos son uno de los principales inconvenientes a los que se enfrentan si algo tiene claro ella es que ella podrá ser la cornuda de Puerto Real pero no lo va a ser de toda España así que agarrarse porque viene en curva esta parejita pues parece ser que ya insisto vuelven a meter a otra pareja más que ya ha pasado por una infidelidad y encima ella va como diciendo escucha yo seré la cornuda de Puerto Real pero no la de la de España me da a mí la sensación ya de comienzo os digo que ella está deseando devolvérselo a él me da la sensación así que veremos qué es lo que pasa pero pinta la cosa chunga así que nada amigos estas son las 5 parejas que os acabo de comentar ya están confirmadas por Telecinco espero que me deis la oportunidad todos los que os sois nuevos de seguir el canal tanto de este canal como del canal secundario en los dos iré subiendo contenido de mujeres perdón de mujeres y hombres iba a decir de la isla de las tentaciones y bueno cualquier comentario de parejas que os hayan gustado que creáis que va a llegar al final como pareja yo sinceramente dudo mucho que las 5 que ninguna de ellas lleguen al final la verdad no digo que incluso haya cuernos ni nada en todas en las 5 yo creo que a lo mejor habrá tonterías y esas simples tonterías servirán para que ellos rompan las relaciones sino porque veo que son parejas totalmente desestructuradas que vienen prácticamente rotas y me da la sensación que vienen para lo mismo que todas para la televisión para show para colocarse en Telecinco y nada más así que por lo dicho amigos dejadme vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!